Chicos, aquí en Radman se ha colado mi servidor, pone hijo de Jenny o de algo y creo que se ha enterado a base de mi canal, eh Mira Pone ODNOP Pásica un solo para que lo que matas No sé lo que quiere, eh Yo, le voy a dejar en mi servidor, yo creo que sé Obviamente está en supervivencia porque me gusta estar en supervivencia Hostia, lo voy a hacer, Pepe Es que claro, no sé Pepe Menos mal que tengo a Line Hicker y a todos A ver, no quiere saludar, esto es mal educado Bienvenido, no sé si es que me sigo No sé, no sé si es que me sigo Sólo no sé si es que me sigo Gracias. Es que a ver si cuela A ver si cuela Vale, es que Claro, yo le dejaría en modo P Pero claro, acaba de venir No es de fiar Es que no es de fiar No me ha saludado, o sea, este gesto es de saludar Hacer este gesto y hacer así Es de saludar o de despedirse de algún vídeo Y no sé lo que pasa, de verdad Y menos mal que estoy con el crafterosito Y todos que me dan confianza Yo no estoy solo en este ser Pero claro Si no, bueno Ya le paso, estoy haciéndole una Una cosa de estas al crafterosito Una de estas que me gusta a él A ver si le gusta Matachuegras Espero que no me destruya nada Y ya me ha enseñado como poner el OPE pero Hostia, lo que ha dicho Esto es un pirao De la leche Espera Oye, ¿Dónde coño estoy? Este se entera por mi canal de YouTube Lo voy a banear ahora mismo Es que Hostia Corto aquí la grabación Le he baneado Para nada le voy a poner esto Joder Lo voy a matar de hambre Si este es un chalao, eh Es peor que Alain O sea, ni entra y ya ha empezado Ya ha empezado Eh, me ha chado Vale, cero personas Eso es que ya está baneadísimo No, 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 no Oye, vaya mierda Bien Es peor creativo No era un nombre ni medio normal O sea, saco lo para nadie Me da un miedo que se creen más cuentas Voy a poner ya cerrado mi server No creo que me quiera ayudar O sea, estaba poniendo XD Bueno Yo me voy ya Termino de hablar Porque ya estoy cansado Me voy a ir a la cama Y ya está Si lo hace alguien Me lo puede esperar Y me hace hasta la gracia Pero bueno Adiós Este, se he quedado con este nombre Adiós